Empezamos a grabar ya. Grabando todo el mundo. Psss, 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 psss. Por qué le quita esto a... Por qué le quita esto a... Cierrame la puerta, mamá. Ok, señores, vamos a... Ha sido un día, hace un día bastante movido. No me fue nada mal, no me fue nada mal. Me voy de vacaciones, ya estoy... No tengo que... No puedo dejar nada abierto. Tengo que tener mucho cuidado que yo no me quede enganchado con no audio. Vamos a ver. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Se escucha perfecto, mamá. Tito, ¿me escucha ahora? Perfecto. Siempre he desconectado uno aquí y ahí. Vamos a ver. Me fue muy bien, señores. No quiero hablar del dinero. Me fue muy bien. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Trabajé como un loco, pero no puedo arriesgarme en ninguna transacción que me quede colgado y yo esté viajando para Europa y tenga que estarle pidiendo a todos los santos que protejan mi dinero. Así que tengo en este momento todo cerrado menos Bitcoin, que tengo un costo sin ningún problema para las próximas cinco o seis horas. Ya después voy a cerrar ya la posición y me entrego a las vacaciones que voy a seguir transmitiendo todos los días. Voy a grabar material de la visita mía en España a tiempo en vivo. Lo voy a transmitir por YouTube y todas las cosas que aparezcan. Siempre voy a estar en contacto. No voy a poder hacer operaciones a no ser que me sienta en algún momento porque los horarios de Europa son seis horas. Y si encuentro a las doce del día en Madrid o a las doce días en Sevilla o a las doce del día en Milán o Roma, que son la apertura americana y me puedo llevar ahí cuarenta minutos, no tengo ningún inconveniente. Me llevo todas las máquinas, pero no me llevo en la Internet. Por lo que voy a estar expuesto a que la Internet sea tipo jicotea que le faltan las piernas de atrás. Así que esto es lo que estamos teniendo acá con la Bitcoin. Voy a hablar primero de la Bitcoin. Voy a poner ahí están las velas de hora. Quiero que comprendan de dónde venimos. ¿Ok? Así que no hace falta ninguna ciencia de cohetes espacial para darse cuenta que ella está en un rango, ¿ok? En un rango que está creando una condición que se llama, ¿cómo se llama lo que está pasando en velas de hora? ¿Cómo se llama? Vamos. ¿Cómo se llama? ¿Una consolidación? Quiero que eliminen ese concepto de consolidación. Señores, señores, allá adentro no hay ninguna organización. Allá adentro nadie se está poniendo de acuerdo. El mercado está capturando un promedio de sentimiento y de actitud de los operadores. Ese concepto de que está, ¿cómo es que dijo la palabra? Consolidación. Consolidación. No. Miren ahí. Ahí no se consolida nada. Ahí estamos. Ahí estamos en resistencia. En zona de una resistencia básica, ¿ok? A punto de romper la zona de resistencia severa, máxima, hay que estar poniendo estos términos, hay que estar usando adjetivo, ¿ok? Feo, muy bueno, muy bonito, hay que estar usando para que el cerebro, el cerebro, yo quiero que ustedes comprendan. Y tienen que comprenderlo de esta manera porque no es de otra María. Ven acá, necesito ayuda. Enciéndeme aquí la lámpara esta que tengo negra en la cara. Ahí, perfecto. Veo la cara negra. Yo quiero que ustedes entiendan. Y no está, no está en duda esto, lo que les voy a decir, porque está investigado, está muy bien investigado. Si usted se cae de un barco, en el medio del Atlántico, donde las temperaturas del agua no lo maten por congelación, Si usted tiene las condiciones elementales y usted no es un marinero, pero usted sabe que van a virar a buscarlo, usted va a hacer todo el esfuerzo por sobrevivir. Pero si usted sabe que usted tiene dos opciones, o que sus últimos momentos sean dolorosos porque un tiburón le comió la pierna y le comió el brazo, y esos minutos de sufrimiento, eso es, no, te ahogas, pum, no luchas por tu vida. Eso está aprobado ya, no lo duden, señores. No lo duden. No cambien los términos de esto. Esto es sencillo. Aquí está pasando algo. Y esta reacción ha sido por, hay un político en Washington que dijo que no se iba a postular otra vez. Este político que fue el jefe, el tercer en 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 importancia en el gobierno, viene el presidente, ok, viene la vicepresidenta y viene el jefe de la cámara. El house speaker es el que sustituye al presidente y a la vicepresidenta si faltan ellos dos. Y esta persona era muy hipercrítica con la regulación de estas casas de subastas de cripto. Al él retirarse, esto, pum, se suaviza la tensión que hay sobre el mercado cripto y ellas avanzan. Así que ahí están, ahí el mercado está. En un área donde lo hemos hablado, hemos hecho esta conversación anteriormente, donde en una ruptura no se puede hacer un tipo de operación bajo ningún concepto. ¿Cuál es? Cortos oportunistas. Cortos oportunistas. Cortos oportunistas. Porque ella está en este comportamiento y aquí calcular un corto y en un tercio de minuto se te va, usted muere y so far muere súbita, su cuenta muere súbitamente. así que no improvisen. Aquí no hay corto. He visto hoy todo el día swing de corrección, de retroceso. Lo que hago es escalar largos. ¿Ok? Escalar largo. Así que eso es lo que tenemos ahí. No podemos no podemos ser muy inocentes. El mercado está hizo una pausa buscando dirección, pero en esa búsqueda de dirección está construyendo promedios y los promedios están generando un tipo de formación que necesito que la identifiquen. ¿Cuál es? Un triángulo ascendente. Un triángulo ascendente. Así que el mercado está construyendo un triángulo ascendente. Eso es en términos generales. O sea, desde diciembre 5 de las 7 de la mañana, desde ayer que empezamos con ella, el último swing, ella ahora está creando una condición y estoy buscando la guía de promedio que me rige el pensamiento. No voy a fajarme con la vela de 5 minutos. No, 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 no. Aquí yo estoy buscando una captura mayor. Así que yo ahí tengo un triángulo ascendente que asciende. pero tengo señales mixtas que son niveles de mucho optimismo en el mercado. un máximo de 45 mil. Señores, ¿quién tiene 45 mil en Coinbase? Porque mi Coinbase no dice 45 mil todavía hoy. ¿Quién me abre Coinbase y me dice el máximo? Lo tengo aquí abierto y no me da 45 mil. Mi Coinbase que es una cuenta verificada. ¿Quién me da el récord que lo tienen ahí? Así que voy a tomar como una acción legítima. Yo no sé el setting que le puse a mí Coinbase. En este momento profesor es 43.79. No, tiene que darme el máximo de de las últimas 52 semanas. Me estás dando el máximo del día. El máximo de las 52 semanas. Porque en ningún lugar veo 45 mil. Yo le hice un setting cuando yo abrí la cuenta hice un setting que me quitara las operaciones pequeñas que no me las mostrara. Las alertas sobre operaciones pequeñas que me alenten a partir de 20 bitcoins. Pero a lo mejor eso no es la razón. Pero yo no tengo el récord de 45 mil. Ese que estoy marcando ahí. Pero vamos a imaginar que es una operación legítima. Las gráficas las conservan. Bueno, ahí se quedó. y eso es un viéndolo viéndolo de forma autodoxa viéndolo con un pensamiento aptodoso vamos a darle que sea legítimo que hubo una transacción de quiero que entiendan de 43 dólares ahí. Eso es lo que me preocupa. No, profesor, es cierto, no está marcando 45 mil. Pero las gráficas las tienes gráficas de 45 mil de ayer ahí. No, el máximo fue 44 mil 44 mil 544 Yo no veo en el récord y no lo veo hablando he entrado en algunos foros y nadie habla de 45 mil sabemos que va para 45 y 52 pero vamos a contemplar que eso sea legítimo lo que me preocupa es que si es legítimo fue una transacción de 48 dólares 51 dólares 3 dólares quién sabe eso pasa o una transacción de mil dólares o de un millón de dólares que se sabe yo dudo que sea un millón de dólares porque nadie con sentido común y sentido común estoy hablando de las personas que tienen mucho dinero haría algo como lanzar una orden abierta al mercado y no limitada pero bueno cualquier cosa puede pasar los dedos gordos son dedos gordos así que a mí aparece el máximo de 45 mil el día de ayer a las 5 de la tarde en dónde te aparece en coinbase sí eso nos aparece pero hoy te aparece como un récord de 52 semanas no 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 mira esto es lo que quiero que me saques ahí de coinbase el récord de 52 semanas cuánto da cuánto da porque es que no tengo 45 mil dólares en los últimos 52 semanas nunca ha habido 45 así que 45 tiene que ser el récord de 52 semanas y yo no lo tengo claro en ninguna parte vamos a buscar un momentico aquí ahora en esta plataforma que se me abrió ahora vamos a ver por ejemplo rango de 42 semanas el máximo reconocido para esta casa financiera que es muy seria es 44 408 con 66 y el mínimo de 52 semanas 16 398 que ustedes recuerdan que nosotros empezamos allá a dar aviso cuando llegó a 16 de que había que comprar así que yo no tengo 45 dentro de los récords así que vamos a eliminar ese concepto de análisis sobre 45 porque lo que no quiero es que me genere una distorsión de este tipo porque si tomo en cuenta ese máximo estoy teniendo un simétrico ok y eso no es correcto no puedo andar en esa condición simétrica o como se llama a ver porque hay otro nombre para el simétrico que yo ni a penas puedo pronunciar así que isótopo no no es isótopo isócele así que es un triángulo isócele así que esto es lo que vamos a dejar tranquilo esto acá que esto es lo que estamos teniendo esta es la lectura diciembre 6 a las 4 y 28 no tengo nada de y de ahí yo voy a establecer y quiero que lo entiendan voy a establecer mis rangos ok voy a establecer mi rango ok voy a establecer mi rango voy a voy a voy a tener en cuenta cuántas veces ha estado buscando ruptura y cuántas veces ha estado buscando ruptura ruptura ok así que yo tengo que crear y cada vez la ruptura cada vez al rechazo a los mínimos cada vez es más alta o sea que esto el mismo promedio te genera una condición de estrangulamiento se está estrangulando el swing y esto hay que verlo así el mismo promedio de EMA20 este es mi guía y el mismo promedio de las bandas este es mi guía ok y ya yo sé que en todo momento cuando la vela vaya el precio vaya avanzando siempre voy a tener siempre sucede eso siempre va a estar ahora estamos en 780 después va a ser 840 después va a ser 911 después va a ser 974 hasta que produce la ruptura así que ese va a ser mi rango ya mi rango no es este ya mi rango no es ese mi rango es este porque ella debe ir eliminando esta área porque EMA20 tiene una EMA20 ahora está teniendo un sufrimiento yo quiero que lo entiendan EMA20 está sufriendo ahí estoy usando una palabra un poco novelesca porque está sufriendo EMA20 porque porque el promedio de EMA20 está teniendo un pequeño sufrimiento ahí porque está porque está teniendo a ver a ver tienes que mejorar el micrófono ahí porque el promedio de EMA20 está teniendo una condición inusual estoy tratando de encontrar una palabra porque aquí hay que buscar las palabras el promedio el promedio está teniendo está teniendo el impacto de quien el impacto de quien estoy tratando de encontrar algo que me diga ustedes tienen que tener en cuenta el promedio de EMA20 está construido por 20 velas ok vamos a ver si podemos sumar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 vamos a vamos a construir esta concepción del promedio de 20 este es el promedio de EMA20 lo que vale EMA20 ahora mismo aquí se debe a este grupo de velas correcto así que ella va a estar ella está todo el tiempo sumando y dividiendo y creando un punto en el espacio aquí estoy este es mi promedio pero esto está caminando para atrás y cuando camina que que está pasando cuando camina que está eliminando todos los cierres inferiores y se va a quedar con todos los cierres superiores elimina esta área ya eliminó esta área por eso el promedio de EMA20 sigue avanzando arriba desafortunadamente el promedio está positivo aunque no esté pasando nada porque ella va eliminando los números inferiores que han pasado en el intercambio por lo que en algún momento ella va a hacer esto ella sigue avanzando y en algún momento hace esto porque ya todos los cierres de todas las velas están en ese entorno ok y ya eliminó todos estos entornos inferiores ok por eso EMA20 tiene ese comportamiento ella está sufriendo la pérdida de valores inferiores y se está quedando con los cierres más alto hasta que haga esto y entonces ahí si tenemos un rango porque no puedo construir un rango si todavía EMA20 se está moviendo la alza a partir de ahora EMA20 va a estar construyendo sus 20 velas cuando abandone esta vela va a estar construyendo todo este rango y ya EMA20 va a estar teniendo una formación flat una formación flat plana y es ahí donde el mercado entonces entramos en un sideline en un rango hasta que este rango haga la ruptura pero hay otro tema ahí que no me está gustando hay otro tema ahí alguien puede ver qué es lo que está pasando ahí máximo cada vez inferior vamos a vamos a a mirar bien voy a poner la proporción correcta de la fe vamos a salir de los máximos de los mínimos vamos a ahí vamos a esta es la realidad qué está pasando ahí EMA3 está a punto de darle de cruzar a derrotar EMA20 ok eso acuérdate que EMA3 no le des mucha importancia es una condición muy muy volátil y muy inestable un promedio muy pequeño olvídate de EMA3 a ver qué está pasando es conocido vamos a imaginar que no estás viendo que las bandas están flat ya EMA20 todavía no está flat EMA20 va a empezar a hacer un camino así y cuando EMA20 haga este camino contra el camino de EMA20 ¿quién va a venir? EMA9 va en camino a derrotar EMA9 no, 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 no no, no no te me alejes mucho ahí lo que quiero decirte quiero decirte que eh denme un momentico que tengo que poner un orden aquí para denme un minutico nada más denme un minutico denme un minuto denme un minuto ok así que hay que voy a subir voy a subir voy a subir las gráficas porque ya no va a llegar ese rango no por ahora voy a subir los rangos siempre igualen las gráficas los rangos calculados para cada promedio para que el ojo el cerebro no se me ponga ahí difícil ok quiero que sean prácticos no se me vayan a a poner difícil así que yo estoy viendo yo estoy viendo que las bandas están haciendo este comportamiento estos son velas de hora y el resultado es que EMA está entrando en ese rango también y cuando las bandas cuando EMA 20 y sus bandas empiezan a tener este comportamiento ¿quién más se une a ello? va EMA 3 y EMA 9 EMA 3 y EMA 9 EMA 3 no se me vayan de ahí EMA 3 y EMA 9 dos promedios más colisionan contra EMA 20 y cada vez que hay una colisión de promedios ¿qué sale? ¿qué surge? vela inteligente una vela inteligente o vela guía que cuando ella llega ¿con quién viene? con la triada con la triada porque no hay espacio para una vela más después de la tercera porque las bandas están muy contraídas si se produce una ruptura ahí si se produce una ruptura nada más hay espacio para una vela más y después viene el ajuste porque no hay espacio para que se comercialice ahí el espacio es este no existe y si hace ruptura tendría que estar el precio ya por aquí para que la ruptura de EMA 3 haga control sobre las bandas y está muy lejos de que EMA 3 tome banda así que si hay una vela inteligente negativa o positiva va a traer esa consecuencia pero ahí no va a haber una vela inteligente ¿por qué no va a haber una vela inteligente negativa? ¿quién me lo dice? ¿por qué no va a haber una vela inteligente? porque las parabólicas están positivas quiero que quiero que entiendan no se enamoren de las parabólicas ni del MACD no tomen no dejen que eso controle la lectura tienes que descubrir lo que yo te estoy preguntando ahí cuando llegue ese momento no 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 yo no quiero una narrativa de cuando llegue ese momento no porque aquí no estás anticipando aquí estás diciendo lo que cuando 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 Dios nos traiga lo que va a pasar no aquí tienen que anticipar les hice una pregunta ¿por qué no puede haber una vela inteligente negativa? porque no hay organización perfecta de los promedios porque no hay organización perfecta de los promedios esa es la respuesta no puede haber surgen surgen movimientos como este pero no son no son prósperos en el área negativa porque aquí tenemos un dominio aquí hay alguien que está dominando y es EMA 9 contra EMA 20 para yo poder tener una vela inteligente yo tendría que tener EMA 9 por debajo de EMA 20 tendría que estar colocada así 20 9 y 3 y entonces la vela tiene una estructura de continuidad la vela tiene una estructura de continuidad va a continuar porque los promedios le están diciendo que el promedio ya está negativo en una estructura totalmente negativa no aquí no hay chance ok tampoco puede haber una vela inteligente positiva porque tengo EMA 3 por debajo de EMA 9 pero EMA 3 y EMA 9 rozan constantemente negativo y positivamente así que una vela positiva una vela positiva vamos a cambiar el color una vela positiva porque está cerrando ahí ahora mismo le quedan 17 minutos una vela positiva y ya le da un strike a EMA 3 y EMA 3 se pone ahí arriba supera EMA 9 y entonces si hay una vela inteligente donde va a producir 3 la triada de la rotación de la vela guía no hay espacio ok pero ya salimos de esta área de confusión de que no hay idea pero cada vez se está acabando más ella cada vez se está acabando esto hay que leerlo hay que esperar esto me va a tomar toda la noche porque no se puede negar esto es lo que está teniendo un triángulo ascendente que tiene que producir una ruptura pero no va a producir ruptura no todavía porque para producir ruptura que tiene que pasar que tiene que pasar para producir ruptura que tiene que pasar que cruce EMA no 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 ahorita lo dijo un alumno no 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 para que produzca la ruptura del triángulo ascendente de forma negativa tiene que suceder algo primero vamos que tiene que suceder se tienen que organizar los promedios se tienen que organizar los promedios aquí no hay organización de ningún promedio ni EMA 3 ha cruzado 20 ok tiene que cruzar EMA 3 contra 20 y después EMA 9 contra 20 y ahí está la condición óptima para que haga la ruptura del triángulo ascendente de forma negativa así que esto es lo que estamos teniendo no tenemos nada no va a haber no va a haber desarrollo porque no hay una organización lógica de promedio y la respuesta está en los promedios inferiores que está muy sobrevendida muy sobrevendida esto está todavía ahí yo todavía este es mi costo no tengo ningún problema 191 dólares abajo uy no tengo ningún problema con eso no tengo ni dos octavos de bitcoin he ido hice una apertura ligera viviana pequeña y después he hecho escalamiento 2500 2500 2500 nada yo voy a buscar esta ruptura ok no voy a buscar rupturas para corto no voy a buscar ok no lo voy a hacer no me va a dar tiempo tengo que ahorita ya terminar de trabajar a la una de la mañana lo máximo que puedo aguantar estar despierto si aparece algo a las dos y media a una de la mañana a las tres de la mañana pero no no pasa eso a las 11 y 30 ya yo estoy mirando hora de dormir porque ya estoy cansado estoy sentado aquí desde temprano desde las 7 de la mañana a las 7 y media me senté aquí y no he parado así que esto es lo que estamos teniendo pero vamos a ver qué pasó en la mañana qué pasó en la mañana ok google 25 minute timing ok 25 minutes qué pasó en la mañana así que vamos a mover estas gráficas para estas pantallas no vaya a ser que se ponga feo esto ok vamos a ver yo no entiendo por qué había algunas gráficas se me mueven postmark bueno esta semana a ver qué sé yo qué sé yo no sé pero bueno esto no es lo que quiero mostrar esto es lo que quiero mostrar el que estuvo pendiente de las alertas de hoy esto fue una locura no pude poner más alerta porque entonces iba a crear mucha locura 6 6 6 6 diciembre 6 diciembre 6 esto es diciembre 6 señores wow no esto fue una locura hoy todavía no sé cómo lo logré pero lo hice 6 y esto qué cosa es ah esta es ah ahí está 6 miren esto ahí empezó el día ahí empezó alcoa y quiero empezar con alcoa porque yo con alcoa hago porque no me provocas el eso me lo pones en la maleta de de la de esta que lleva acá al alcance en la maleta esa ¿me puedes hacer café un momento? por favor eh he botado ya así que eh estoy mirando la Bitcoin ok ok así que todos los días yo preparo alcoa es un activo que me da a mí la posibilidad de hacer un dinero justo para pecadores largos y cortos ok largos y cortos de una manera liviana emocionalmente físicamente no tengo los latidos altos tengo ahora mismo 68 latidos yo me conozco cuando estoy en 80 85 y estuve trabajando toda la mañana con menos de 72 latidos de corazón y estaba trabajando esto es lo que yo hago así que yo ubico las rotaciones centrípetas el max la banda máxima o la banda mínima y su EMA 20 para la vela de hora y rápidamente ya yo tengo hasta ese momento a las 8 y 43 el mínimo del día y el máximo del día ok cuando yo pongo estos cálculos ya este este aproximación de 45 65 que tiene otra valoración en porcentaje ya está aquí el máximo este es el el promedio del rango máximo pero yo hago una estructura de zona esta es la zona donde ella entre en los niveles máximos y esta es la zona donde ella entre en los niveles mínimos con su promedio y esto es lo que se estaba cotizando a las 8 y 43 en mi pantalla así que ya yo encuentro de trades boom ese es el mínimo que ellos calcularon y el máximo que ellos calcularon para el precio que está corriente están a cuare para el para el perdón para el precio que está en el máximo del día ellos están a 44 centavos y del mínimo del día están negativos 79 nosotros estamos en negativo 62 y 89 al máximo ok 25 64 o sea que ahí había una divergencia muy fuerte ambos grupos de cálculo estaban un poco divergentes para las 8 y 43 muy divergentes ok así que esto fue la primera información la vela de hora es la vela que yo calculo y es la vela que ustedes deben usar para calcular los la vela guía la vela guía el regidor el faro ese ahí en la costa apuntando para los barcos yo quiero que eso esté ahí y yo quiero que esté eso ahí vela de hora yo sé que la primera apertura voy a tener estos rangos específicos y ya yo saco que hay una rotación en el post market de un promedio 3.9 a veces 9.20 ok pero 3.9 me da a mí una información equivalente a que quien me ayuda una rotación 3.9 me da una información equivalente a que 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 equivale eso que quiere decir eso vamos que quiere decir eso Jessica que quiere decir eso vale que quiere decir que tengo una rotación centrípeta de la ley quiero promedio 3 contra promedio 9 hasta allí va a llegar el precio no estoy preguntando estoy preguntando estoy preguntando descubran lo que estoy preguntando porque no se los voy a dar nunca fácil por dos razones tres razones no quiero este canto de sirena de que el que está explicando temas técnicos o profesionales esté siempre hablando bonito para que suene bonito la clase y todo el mundo diga no 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 está bonito todo hoy que noble que es que simpático que a mí no me interesa si yo caigo antipático porque ustedes no me pagan por esto si ustedes me llegan a pagar lo que le paga todo el mundo a Ross Cameron cada mil yo no los pongo a ustedes en estrés de ningún tipo yo se los digo todo de que color es el caballo blanco de Bolívar y ustedes dicen blanquito no 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 así que eso es una de las razones la segunda quien le está hablando de una persona neurodivergente que a veces resuelve las cosas totalmente diferentes al promedio de las personas que no tienen esa condición y la tercera razón es que no pueden descubrir cosas fáciles porque no existen la vida todo es muy complicado como como comprenden la reacción de una mujer ni le investiguen van a perder el tiempo como comprenden la razón de un átomo moviéndose contra un vaso de leche ya lo van a saber ya se sabe lo que pasa con un átomo contra un vaso de leche porque ya está aprobado pero yo quiero que ustedes entiendan qué significa todos los días busquen para atrás todos los días en la apertura del postmarket y ya le llamamos postmarket a lo que sucede antes de abrir y a lo que sucede después de cerrar no puedo estar de un momentico acá de un momentico tengo una posición ahí no muy grande pero muy buena vamos a ver un minutico acá un minuto nada más una pausa pequeña ok 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 no hay problema no hay problema no estamos bien así que qué significa que hoy diciembre 6 hubo una rotación en velas de hora rotación centrípeta o sea que los promedios cruzan del promedio 3 contra el promedio 9 qué significa eso qué alerta nos está dando el swing recién comienza exactamente el swing recién comienza este hombre es una lumbrera y tiene casi ¿qué edad tienes? 58 58 increíble increíble es un reto muy grande para una persona que no tenga esta edad donde normalmente el deterioro el deterioro cognitivo es estructuralmente diseñado morfológicamente diseño para que funcione de esa manera para que vaya así en caída en la capacidad cognitiva a esta edad tiene que ir cayendo como un auto sin freno en una loma para abajo así que este señor que hace un año atrás era ignorante totalmente a estos temas cada vez que responde siempre está en el borde de la respuesta así que significa que el swing si yo traigo la una vela de si yo traigo el alcoa y abro las velas de del día ya yo sé ya yo sé que en la en que cosa es la vela de hora quien me lo explica el intraday de la vela del día el intraday de la vela del día es la matriz de la vela del día y ya yo tengo no ahora en la madrugada una lenta hello así que ya se está acabando el swing mire este es el rango del mínimo calculado el rango del máximo calculado y miren las leyes centrípetas ninguna estaba que ninguna estaba que dentro del área de negocio ninguna estaba vinculada a los máximos y a los mínimos hoy estaba esto divergente esto estaba aquí yo decía bueno y esto bueno bueno esto va a ser así esto no va a haber problema todavía no entiendo yo no sé si estoy viendo las gráficas correctamente alguien me puede decir vamos a ver que alguien puede decirme si los datos esto está aquí bloqueado denme un minutico esto está bloqueado porque no tengo la vela así en la otra gráfica denme un minutico ustedes saben que el epipen es un asesino vamos a salir a sacar el epipen un minutico porque el epipen bloquea todo el mundo lo deja congelado ¿cuál es el precio de Alcoa en el postmarket y sin postmarket quien me ayuda ¿quién me ayuda? ¿cuál es el precio de Alcoa ahora mismo sin postmarket el precio regular? 25.13 sin postmarket sin postmarket perfecto vamos a ver vamos a ver porque tengo tantas cosas abiertas que esto se pone acá histérico así que vamos a vamos a ver esto es sin postmarket horario oficial con postmarket un centavo nada más ¿qué significa un centavo nada más? ¿qué significa que el mercado ha estado haciendo esto? miren señores significa que esa alerta hay en la mañana de que había una rotación que recién comenzaba 3.9 es la primera que rota estamos en vela de hora estamos en el en el intraday de la vela de un día ok tienen que apagar el micrófono ok así que todo lo que ha avanzado es 12.13 así que la vela de hora la vela de hora nos dio a nosotros en el en el postmarket observen esto es postmarket ahora ok postmarket y en el postmarket nos dio pero a las 11 de la mañana cuando elimina ahora a las 4 de la tarde se elimina el el postmarket anterior de ayer ella ahora muestra la rotación de 3.9 a las 11 de la mañana nos pasó ayer que no tomé foto y el promedio después se ajustó vamos a eliminar el postmarket alguna explicación alguna explicación alguna explicación quién es esta quién es esa 20.200 esa es la última rotación así que sin el postmarket el mercado si rota 3 contra 9 va a ser en horario regular la primera rotación del promedio el swing comienza así que todavía en velas de día en velas de día todavía vamos a tener mañana un mínimo cercano ahí así que voy a anotar los mínimos y los máximos para ver dónde estuvimos miren eso los mínimos calculados y los máximos donde nuestro y lo de todo el mundo estaban perdidos 25.04 y 25.96 uy todo el mundo estaba perdido acá todo el mundo perdido acá así que en la mañana apareció esto así que en la mañana yo yo les saco a ustedes la nota esta y les digo y tiene que ser bien claro qué más le marco en las gráficas que más le marco en las gráficas en la zona centrífuga intermedia vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver escúchame escúchame ya está marcado ahí esta es la rotación centrípeta y nos dice nosotros que esto debe ser el concepto de expansión de lo que quiere hacer el postmark o sea antes que abre el mercado y lo marca y ninguna de las dos está vinculada siempre todos los días tenemos que ella que ella todo el tiempo hay una de ellas que se pega al máximo o al mínimo estoy hablando correctamente o es algo que ustedes no han oído nunca es correcto si todos los días aparece una que dice ay mi madre estaba para allá abajo porque si la rotación centrífuga intermedia o máxima está ligada a un promedio a un cálculo de máximos y mínimos señores esto es evidente que el mercado está construyendo una idea clara de que va para esa área pero miren dónde estaba no, no esto estaba yo no me equivoqué yo calculé correctamente ahí están las marcas de la centrípeta y de la centrífuga centrípeta y centrífuga voy a dar una explicación ligera para que los alumnos que no han conocido esto el promedio de M3 o el promedio de cualquiera el promedio menor se mueve así y el promedio mayor cuando está la asa está siempre por debajo del promedio menor y cuando el swing intercambia él es el que controla la dinámica de orientación de que estamos negativos y aquí cambia y es el menor el que indica la dinámica así que la ley Quero de Daniel Quero ciudadano español nacido en España en el siglo 10 y 20 él descubrió que cada vez que hay una rotación de promedio cada vez que sucede eso el mercado vuelve a ese nivel no se desespere si usted cometió el fallo de comprar en el máximo del swing que no se debe hacer en los máximos se venden en el máximo de la venda de la vela se vende si usted cometió bueno ya usted sabe de acuerdo al tamaño de la vela si es una vela de un minuto ya sabe que en los próximos ocho minutos ella vuelve ahí si es una vela de cinco minutos ya sabe que dentro de una hora y media ella vuelve ahí una vela de treinta minutos ya sabe que dentro de cinco horas vuelve ahí una vela de horas ya usted sabe que en un día y medio o dos días vuelve así que así que lo único que usted tiene que hacer entonces inteligentemente escalar cuando venga el swing contrario a la continuidad del swing negativo cuando el swing negativo cesa y usted viene el momento óptimo de comprar que es el precio que está por encima de M20 y las parabólicas están acá ya usted empieza a escalar y este costo este costo que usted compró acá baja a la mitad baja aquí así que tan pronto el mercado haga la autocorrección entre este nivel y este nivel ya usted está ganando dinero y no tiene que esperar a este nivel otra vez para estar en el break even ok así que eso es lo que pasa con la ley quiero centrípeta vuelve al centro ok eso es lo que pasa pero lo que no estaba bien claro tan pronto cruza a dónde se expande ella hasta dónde se expande ella ahí es donde está el problema perdónenme un momentico que estoy un poco vamos a ver estoy parado en el piso déjenme un minutico acá es que tengo que apagar la pantalla por eso se me da un minutico acá ahí está estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien estamos hermosos estamos hermosos estamos hermosos ya estoy por encima de mi costo así que y la rotación centrípeta es cuando estos promedios hacen este fenómeno fenómeno es un fenómeno único ¿por qué? porque deja un documento oficial en la bolsa que se llama registro de valores cuando se cotiza ese precio que queda registrado queda en un documento oficial en un estado de cuenta esa operación ¿no? esto todavía tiene más complicaciones de las que ustedes piensan este invento de la ley Kero este hombre nos mandó a matar ¿está Kero en la clase? ¿está Kero ahí? así que Kero hizo un descubrimiento y a partir del descubrimiento inicial de Kero hemos ido descubriendo cuál es la temperatura cuál es el el meollo que nace a partir de la razón centrípeta y es la parte centrífuga la parte centrípeta y su área centrífuga cómo se expande estos son esto es proyectil balístico el proyectil balístico y hace mucho tiempo hablamos de él es cuando lanzan un cohete con una inclinación así o así o así y depende de la inclinación que tenga el disparo ella el cohete hace un recorrido balístico y cabe ahí las nuevas tecnologías quien quien está liderando eso en el mundo son los rusos ya ya tienen los iraníes esa tecnología la república popular china todavía los estados unidos y europa la otan completa no ha logrado poner un cohete en esa condición que ya no sea balístico y el hombre y el cohete este hace así le da tres vueltas nadie puede calcular por dónde va porque un cohete balístico usted calcula tan pronto como sale usted calcula la trayectoria y usted lanza un cohete de aquí que lo calcure en este punto y ya así que el mercado hace lo mismo produce una trayectoria balística cuando rota produce una trayectoria balística que hay que calcularla y ya calculamos porque una cosa le da piel a otra y calculamos que hay una rotación 45 65 que nunca falla y ya desarrollamos el algoritmo secreto para eso para que el sistema calcule la parte la parte centrípeta con su expansión intermedia y máxima entonces eso es lo que lo que teníamos en la mañana ok ustedes tienen que estar pensando eso en automático roto ya ya roto en yo quiero que ustedes entiendan estoy hablando con un compliant manager un compliant manager es un un compliant manager es una persona que se dedica en el sector financiero